buenas buenas bienvenidos a vecinos por el mundo estamos ni más ni menos que en mi yajima que es una ciudad muy particular porque tiene el story más grande de todo japonés para acceder vinimos en un ferry desde la ciudad de hiroshima de lo que vamos a estar contando y recorriendo en los próximos vídeos esta ciudad es muy turística bueno toda la región de hiroshima lógicamente es muy turística por lo que pudimos apreciar muy moderna recordemos que es una ciudad que tiene 80 años desde la bomba atómica entonces se nota que ha sido reconstruida con con muchos tintes de modernidad tal vez a diferencia de algunos rasgos más bien de clase de estilo japonés de antaño como en tokio y en kioto nos parece una ciudad súper occidental acá tenemos una playa digna digna de ser contada y comentada no sabemos si es un lugar donde se puede hacer playa como con la costumbre que tenemos los latinos pero ya puedo ver desde acá intentaré acercarme un ciervo en la playa cosa muy curiosa y allá al fondo el tori el pasaje eso me iba a contar también el pasaje sale 4.200 yenes desde hiroshima hasta acá el ferry la verdad que no es económico pero bueno considero que con esta playa con sus montañas vale la pena si querés ver el recorrido por hiroshima y y osaka que nos queda podés suscribirte en arroba vecinos por el mundo también en instagram nos puedes seguir y vas a ver este viaje y todos los demás que venimos haciendo por asia somos vecinos por el mundo del mar de las pampas argentina y llevamos 83 países recorridos chau chau bueno llegamos finalmente a ver a la estrellita del día de hoy en un día espectacular de sol apto plaza el tori de mi yagina vamos a ir a mirar qué busca la gente en la arena porque al no haber agua por la hora se puede bajar hay lugares para comer hay como monumentos la verdad de los lugares más lindos a mi criterio que me he encontrado en esta estadía en japonés en esta estadía ansipto plaza en esta estadía hace año y en esta estadía se